Ayer aquí en Toluca fue un día de manifestaciones. Una de las primeras que se vivió fue esta que ve en pantalla. Operadores de plataformas digitales del transporte que circulan en el Valle de Toluca, es decir, de Didi y de Uber, se sumaron a la manifestación que realizaron de manera simultánea en 14 ciudades del país varios de sus compañeros para pedir seguridad laboral y tarifas justas. En Toluca, la manifestación se desarrolló pacíficamente en la Plaza de los Mártires. Ahí, la organización Unión Toluca aseguró que tienen registro de al menos 15 asaltos a bordo de estas unidades en las zonas que usted ve en pantalla, que son las más peligrosas para los choferes de Uber, de Didi, el seminario, barrio de Tlacopas, Inacantepec, San Mateo Atenco, perdóneme, San Mateo Zacatipan, Alfredo del Mazo, hacia la caseta del Dorado y sobre la Toluca Tlacomulco. Detallaron que 15 conductores de estas plataformas han perdido la vida, 15 víctimas de la inseguridad. Que nos respeten también a nosotros, a nuestras tarifas, que no excedan ellos en los cobros, que no excedan ellos en la falta de seguridad, porque no nos apoyan precisamente cuando tenemos problemas con las personas que son amantes de lo ajeno. Entonces, esto no es una represalia contra Didi, solamente queremos que seamos escuchados, queremos tener la oportunidad de trabajar dignamente y para la ciudadanía, porque para ellos trabajamos. Los operadores pidieron una cita con el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Legislatura, se llama Maurilio Hernández. Para ser incluidos, dijeron en las mesas de trabajo de la Reforma Integral de la Constitución Política de la Entidad. Solicitaron también la intervención de la Secretaría del Trabajo para mejorar sus condiciones, las condiciones con las que trabajan en las empresas, los trabajadores y también, claro, lo que se ofrece a los usuarios.